¿Qué es lo que más te gusta de la novela? ¿Eres supersticioso o...? Solo creo en Dios, solo creo en Dios, no creo en nada más sino en Dios, en Jesús, sé que es el dueño de todas las cosas y como hoy sé que es dueño de este momento y va a sacar adelante esta gran novela. Bueno, ojalá se enamore de todos los personajes, éxitos, un beso, soy Fabián Ríos, chao, chao.